Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano En un hospital, abandonado La oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Sin ganar, vos no tidy, déjame verano enDo Puente sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Todo lo que tengo, es todo lo que tengo Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un periodo Ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos No ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos Ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos Ser tan lindo hacer un puente sobre el mar Ser tan lindoICES Ser tan lindo hacer un puente sin ti Fue tan lindo hacer un puente